Miganero, al cabo Núñez Le murió mi padre y aquí que se ataca Le murió mi padre y aquí que se ataca Y está soportado en el campo saco Y está soportado en el campo saco Y está soportado en el campo saco Y está soportado Vamos, Edino, eso viene Cuando coge calor Si le durará Que eso ha dado pena Gana de llorar Que eso ha dado pena Gana de llorar Que Dios que a mis padres Viva en este rato Que Dios que a mis padres Viva en este rato Viva en este rato Que Dios que a mis padres Ay, Giovanni La segunda Ay, Kila Y otro Bolivio Resolviste, Bolivio ¡Viva en este rato! 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 El otro, el otro, el otro, el otro El otro, el otro, el otro, el otro El otro, el otro, el otro, el otro 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 El otro, el otro, el otro